¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera páncate Malaguera, una uña salerosa Besar tus labios, quisiera Besar tus labios, quisiera Malaguera, una uña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda Y hechicera Que eres linda y hechicera Como el calor de una rosa ¡Gracias!